Muy buenos días, muchas gracias. Así es, señor Cadillo. Como ya había introducido el tema, son cuatro de las medidas laborales que ha anunciado el nuevo ministro de Trabajo y vamos con usted a analizar una por una, ¿verdad? La primera de ellas responde al programa Trabaja Perú. Se ha comprometido el nuevo ministro a implementar este programa y quisiéramos saber qué tan importante es esto en un primer término. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Claro, efectivamente, esta primera medida indicada por el ministro de Trabajo es muy importante para la generación de empleo, más que todo para el sector más golpeado, que ha sido de las micro y pequeñas empresas. Entonces, es muy importante que esta política introducida tenga éxito y para ello es necesario el apoyo del Estado conforme está comprometido el ministro Rivero, ¿no? Estamos hablando de la creación de puestos de trabajo temporales en coordinación con los gobiernos regionales. Hemos visto, pues, que con muchos de los gobiernos regionales no hay una adecuada articulación, digamos, con el gobierno central. En ese aspecto, ¿eso podría resultar un primer obstáculo para el gobierno? Exactamente. Un punto importante es esta cooperación que debe existir entre el gobierno central y los gobiernos regionales, que, como ve este conocimiento, no trabajan a la par. Lamentablemente, el gobierno central propone algo, pero los gobiernos regionales no dan el empeño necesario para poder combatir este tema del desempleo, no hay hora. En el tema de la reactivación de esos trabajos temporales es importante y considero también que los gobiernos regionales deben unir esfuerzos para poder ejecutar esto a plenitud, porque el ministro de Trabajo puede indicar ciertas políticas, pero el gobierno regional ya, por algún obstáculo, impide ello. Entonces, en estas circunstancias, y en especial en esta coyuntura, es necesario flexibilizar algunas trabas, quizás, que los gobiernos regionales puedan interponer. Ahora, lo importante también está que, si bien es cierto, son medidas temporales o trabajos temporales, es necesario en este momento, porque es necesaria la continuación de la reactivación de la economía, ¿no? Exactamente, usted lo menciona, en este momento en el que se necesita, para reactivar la economía, una mayor demanda, es importante, pues, que la gente tenga empleo y pueda tener dinero para consumir. Ahora, pasemos a analizar la segunda medida que responde a la ampliación de la vigencia del trabajo remoto. En su opinión, ¿esto es relevante? ¿En qué sentido? ¿Por qué? Bueno, sí, la ampliación del trabajo remoto considero que es una medida acertada por el ministro, porque, si bien es cierto, el estado de emergencia sanitaria acaba el 7 de octubre, ello no quiere decir que la pandemia acabe el 7 de octubre, ¿no? O ello no quiere decir tampoco que los contagios acaben en dicha fecha. Por lo contrario, estamos viendo que está habiendo un rebrote inicial, por lo menos, a raíz de la reactivación, ¿no? Entonces, es importante que con el trabajo remoto se evita más traslado al trabajador al lugar donde presta servicio. Entonces, con el trabajo remoto se flexibiliza ello, puede haber una jornada mixta, quizás acudir a la empresa a ciertos días, o si no, seguir laborando 100% desde casa, que en realidad está dando buenos resultados. No buenos resultados para el trabajador, porque igual es un ahorro, sea en alimentación o en transporte, y también es un beneficio para el trabajador porque no se expone al contagio en el traslado al centro de labores, ¿no? Y para el empleador también es un ahorro porque está, lógicamente, ahorrando todo lo que conlleva tener una oficina. Ahora, también hay que tener en cuenta que arriesgar al trabajador a transportarse en un transporte público, conociendo la informalidad que lleva el caso y conociendo que el transporte poco formal que existe no se da abasto, entonces es arriesgarlo más, ¿no? Entonces, es una medida que yo creo, y acertada el ministro, en ampliar el trabajo remoto, inclusive por mucho más tiempo luego del estado de emergencia sanitaria. Una vez que ya culmine o la pandemia ya esté, o sea, ya la vacuna o ya no se esté ampliando más la pandemia, considero que ahí podría considerarse establecer el trabajo remoto como una medida ya permanente, con ciertas regulaciones, unos cambios, ¿no? Para el bien tanto del trabajador como del empleador, ¿no? Efectivamente, y de esta manera también evitamos colapsar aún más el sistema sanitario de nuestro país. Ahora, pasemos a hablar sobre la tercera medida, que se refiere a dotar de mayores recursos, tanto a Zona Fil como al propio ministerio, para agilizar la resolución y el procesamiento de las solicitudes de suspensión perfecta. ¿Esto en qué sentido va a apoyar el trabajo del ministerio? Coméntenos, por favor, señor Cadillo. Bueno, el tema de la Zona Fil, del presupuesto de los dosis y del ministerio de trabajo, siempre ha sido poco. Nunca se ha dado abasto a la Zona Fil. La Zona Fil cuenta con un poco más de 400 inspectores, y a nivel nacional, ¿no? Entonces, no se ha dado abasto definitivamente ni para hacer su labor común, que es la fiscalización y demás temas, con la aprobación de la suspensión perfecta de labores, ¿no? Hay una sobrecarga de trabajo, del ministerio de trabajo y en la Zona Fil, por eso es tema de suspensión, porque son miles de empresas que se han cogido a esta medida. Entonces, es necesario, sí, que se amplíe el presupuesto para el sector trabajo, ¿no? Para que haya más recursos humanos y más recursos para desarrollar de manera adecuada y resolver de manera adecuada también estos requisitos de suspensión. A veces la suspensión la resolvía en realidad sin sustento alguno, pero con una mayor cantidad de personas laburando, inclusive dando trabajo también, generando empleo, estas suspensiones perfectas se pueden resolver de una manera más analítica y más acorde con la situación de cada empresa en particular. Porque cada empresa tiene una situación diferente, ¿no? Empezamos que las MIPES y INSEP son las más golpeadas, pero también hay empresas que no son MIPES que también están trabajando por momentos muy complicados, ¿no? Entonces, el objetivo de la suspensión perfecta es no extinguir el vínculo laboral y esto conllevaría, pues, a que no crezca más el índice alto, altísimo de desempleo que hay, inclusive el empleo informal que ya está aburrando el 80% de lo que era 70. Entonces, justamente la finalidad de la suspensión, parte de esta es evitar el desempleo, ¿no? Suspendo por un tiempo el contrato y luego ya no pierdo trabajo, que es lo más importante, ¿no? Así es. Y en este punto, antes de pasar a la cuarta medida, me gustaría detenerme un momento para que usted opine también sobre, no solamente sobre las suspensiones perfectas, sino también sobre la flexibilización laboral en general que se ha dado durante esta cuarentena. Se sabe, pues, que hubo bastantes... Todavía, como usted ha mencionado, hay muchos temas todavía pendientes de resolverse en el ministerio por el tema del presupuesto. En ese sentido, considera usted que hubo abuso por parte de las empresas grandes al adoptar estas medidas, considerando, pues, que hay otros casos muy conocidos, por ejemplo, el último, más reciente, el de Patty Weung, ¿no? Que estuvo todos los meses pagándole a sus trabajadores. Sin embargo, empresas mucho más grandes han tomado, pues, medidas que en realidad parecen no justificarse. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, cada... Sí, efectivamente, existen, han existido empresas que sí, ¿no? Han adaptado de manera indebida a la suspensión o inclusive acogerse a reactiva cuando tiene un patrimonio fuerte, pero más que medir el tamaño de empresa, hay que ver la situación y el giro de cada empleador, ¿no? Por ejemplo, hay empresas grandes de transporte que obviamente han estado paralizados, entonces, es lógico que acojan la suspensión perfecta, ¿no? Hay otras empresas que quizás en estado de emergencia sí han estado operando, entonces yo considero que no se justificaría tanto en sí acogerse a la suspensión, es decir, a canalizar caso por caso y empresa por empresa. Inicialmente, si es MIPE o pequeña empresa o mediana o gran empresa, dependiendo, como le digo, del sector, ¿no? Lógicamente, el sector MIPE es el más afectado y es el que más ayuda debe tener del gobierno, sea con reactiva Perú o sea con la medida de suspensión, pero eso no quiere decir que a otras empresas más grandes no se les dé este beneficio, como le digo, siempre que hay un sustento adecuado y una razón de vía para acogerse a la suspensión, ¿no? Ahora, realmente una empresa que no grande, que no ha generado ingresos por un tiempo determinado, no quiere decir que no se haya visto afectada, ¿no? Al principio puede un poco amortiguarle el golpe por decirlo de una manera, pero lleva a haber un momento en que ya no va a poder, ¿no? Porque como le digo, esto no solamente acaba el 7 de octubre o cuando acabe la emergencia sanitaria en dicha fecha, ¿no? Esto va a continuar todavía, ¿no? Entonces, es poco a poco la activación que se va a ir haciendo también midiendo y controlando un poco la continuación de los contagios que hay, Entonces hay que medir poco a poco ahí. Entonces hay empresas que quizás no puedan reiniciar el 7 de octubre, se van a demorar un poco más, ¿no? Lógicamente van a estar golpeadas ahí. Como le digo, la suspensión perfecta tiene que ser utilizada de una manera razonable dependiendo de cada sector. Un perfecto ha sido una solamente de estas medidas dentro de la flexibilización laboral, ¿no? También estamos hablando de ciencias colectivas, aunque esta última medida no ha sido tan sonada, digamos. Ahora pasemos, por favor, a la cuarta medida que habla sobre la modificación del alcance de los planes de recuperación para empresas previstos previsto en el decreto legislativo número 149. Coméntenos, doctor Cadillo, ¿cómo esto va a beneficiar pues a la población y a los trabajadores? Sí, como se indicó y como desconocimiento hay bastantes empresas que han quebrado, hay otras que están al borde de quebrar, están bastante golpeadas y esto va, lo que genera es una informalidad mayor a la que hay. Antes de todo el tema de la pandemia estamos un 70%, ¿no? Y ahora, bueno, se ha ampliado un 80%, hay una serie de cantidades de desempleo enorme, ¿no? Comparación de antes, entonces estamos regresando a épocas muy negras en el país, ¿no? Entonces, estos proyectos, estos planes que incentivaron y me hizo trabajo son muy desaptados en justamente rescatar a esas empresas que están al borde de la quiebra o que ya están quebradas, poder, poder, este, regenerar nuevamente su actividad, Más que todo en el sector MIP, que es el más golpeado, ¿no? Entonces, con estas medidas lo que se busca es no cerrar estos negocios o no cerrar esas empresas pequeñas, no conservar el empleo inclusive y uno de los puntos más importantes es que este, este empleo formal de una MIP que tanto esfuerzo cuesta, se vea, pues, obligada, por decirlo de una manera, a acudir a la vía informal, ¿no? Justamente eso es lo que se quiere evitar, un conjunto de medidas que van a ayudar primero a la conservación del empleo, a conservación de la fuente del empleo que son las empresas en específico, las microempresas que son las más golpeadas en esta medida, este, y también, pues, evitar la mayor informalidad que tanto daño estar gozando. Ahora, habiendo repasado estas cuatro medidas, ¿considera usted que son suficientes? Quizá podría, a su juicio y experiencia, aplicarse a algún otro mecanismo más para darle mayor soporte, pues, al sector trabajador del país? Bueno, estas cuatro medidas, para iniciar ya por parte del nuevo ministro, son muy acertadas, ¿no? Este, ya veremos también cómo vamos yendo en el camino, porque algunas medidas se toman también de la mano con otros ministerios, ¿no? Por ejemplo, con el PRODUCE o con el Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, este, en conjunto tienen que elaborar, pues, una medida más adecuada y adelantarse quizás a las cosas, ¿no? No esperar, pues, en ese último momento la situación de desempleo que estamos ahora viviendo y evitar, inclusive, los CAC colectivos, ¿no? Porque el primer punto, el primer paso está en la suspensión perfecta, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el ministerio no desarrolla de manera adecuada la suspensión y tiene que pagar todos los trabajadores? La empresa ya no tiene dinero, no le va a quedar otra que cerrar, ¿no? Entonces, justamente hay que evitar esas cosas y como le dije, en su conjunto tienen que elaborar también políticas entre varios sectores para rescatar el empleo, ¿no? Entonces, también es clave en este punto de la situación que atravesamos y finalmente, abogado José Cadillo, quisiéramos conocer o brindarle la palabra para dirigirse a las microempresas como usted ha hecho, son uno de los sectores más afectados, quizás algún consejo en esta situación para poder sobrellevar el momento crítico que pasamos. Sí, a los microempresarios, bueno, decirles que hay que continuar con esta dura batalla, es complicado, esperemos que el gobierno ayude más, inclusive, con un programa reactivo a Perú, pero exclusivamente para las microempresas, ¿no? O las MIPES, de igual manera, apoyarse, pues, de otras entidades para poder subsistir y hacer lo posible, pues, no dejar desempleados a las personas e inclusive tampoco llegar al tema de la informalidad, ¿no? Que es, como le digo, una de las piezas claves en una situación crítica, se mide justamente por la formalidad de un país, ¿no? Uno sabe, tiene conocimiento que existen varias, varias tradas burocráticas y dependemos mucho del Estado para poder subsistir y desarrollarse, ¿no? y también al consumidor, ¿no? El consumidor debería apostar por el trabajo de las microempresas o comprar o adquirir productos o servicios de los microempresarios, ¿no? Porque una empresa grande, lógicamente, puede subsistir, pero una microempresa sí necesita de una, necesita, pues, de este consumo, Así es, efectivamente, señor Cadillo, como usted lo ha mencionado y recalcamos desde aquí, el consumo es bastante importante que comprarle al Perú siempre pensando en lo nuestro, en la reactivación del país, pues, que tanto necesitan estas MIPES, estas PYMES en este momento, ¿verdad? Lo invitamos, señor Cadillo, a conversar sobre estos temas y sobre las nuevas medidas que se van a implementar porque el ministro ya ha anunciado, pues, que estas cuatro son solamente de arranque y que prontamente se trabajarán más en una nueva entrevista, señor Cadillo. Perfecto. Si me permites, para cerrar la idea, como bien dijo, hay que comprarle al país, hay que comprarle al Perú, hay lugares o empresas internacionales que pueden soportar esta coyuntura, pero hay que apoyar a la mano de obra peruana para no perder los puestos de trabajo y apoyarlos en el consumo, ¿no? Y las microempresas también hay que cumplir con los protocolos de seguridad para que consumir este totalmente seguro y tenga la confianza de poder que un producto o un servicio a las microempresas, ¿no? Muchísimas gracias, doctor Cadillo. Gracias, doctor Cadillo. Gracias, doctor Cadillo. Gracias, doctor Cadillo. Gracias por ver el video.